Bienvenidos, historias, mitos y leyendas, Cuixeo y sus alrededores, Radio Oromorelia con Valdo Rivera, conducido por Yacer Castro, Freddy Morales en audio y video en YouTube, invitados especiales, comenzamos. Radio Oromorelia presenta, presenta, historias, mitos y leyendas, un programa enfocado en sucesos paranormales, reales. Te invitamos para que los escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oromorelia, producen Yacer Castro, Rodrigo Ferreira, tiene un video, Radio Morales, Rubén Santos. Buenas noches, gracias al auditorio que nos sigue en este programa más de historias, mitos y leyendas. Buenos días, el día de hoy que es el primer viernes del mes de julio del 2024, viernes 5 de julio, nos encontramos en la casa de la familia Milán Pintor, aquí de Omar, que es el presidente de la mesa directiva de Santa María Magdalena. Lo acompaña Miguel Escutia, que es el secretario de la mesa directiva. Es un programa más que contaremos historias, mitos y leyendas sobre Cuicheo, sus alrededores o de México u otros lugares. Estaremos hablando un poquito de la organización de la fiesta, un poco de historia de nuestras tradiciones que tiene que ver con organización de mesas directivas o de festividades patronales. Gracias, agradecerte Baldo Rivera una vez más, aquí que estemos compartiendo el auditorio. También a Freddy Morales que está detrás de audio y video. A Casandra Villegas y a Pedro Popeye Chávez allá en cabina. Y sobre todo agradecer al público que nos sigue a través de las diferentes plataformas de Radio Oro Morelia. Bueno, pues vamos a comenzar, ya lo decíamos, el día de hoy tenemos invitados a integrantes de la mesa directiva de la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Es la fiesta patronal? Es la fiesta patronal. Santa María Magdalena es la patrona del pueblo, aunque su fiesta ha ido cobrando mayor impulso cada vez, pero inició con festejos muy, muy, pues no de la importancia que tiene un santo patrono, afortunadamente eso se ha ido dejando de lado, pero sí, no compite en lo que es la celebración como con el Señor de la Expiración, que aunque no es el patrono, es la imagen o el Cristo que mayor se venera en Cuitseo, pero no con ello, no obstante eso, Santa María Magdalena deja de ser una de las festividades más importantes de Cuitseo al ser la patrona. Pues cuéntanos un poquito, cuéntenos un poquito, Mari y Miguel, acerca de esta fiesta, cómo van, también nos han preguntado ahí, han hecho preguntas sobre por qué hay cuarteles, por qué las fiestas se dividen, por la mesa directiva que es los principales, un presidente, un secretario, un tesorero, sus suplentes, pero también que hay cuatro cuarteles que dividen el pueblo en cuatro partes y que lo componen cuarteleros y que son los que coadyuvan a cada una de las mesas directivas de las diferentes fiestas del pueblo, pero en específico en esta de Santa María Magdalena. ¿Qué nos cuentan? A ver, queremos escuchar un poquito y la gente que tiene dudas y quiere saber más de esta festividad. Sí, buenas noches a todos, a los que nos acaban de sintonizar. Sí, bueno, Cuitseo pues es muy rico en tradiciones, tiene mucha historia, incluso hay algunos autores biográficos también que se atreven a decir que Cuitseo es más viejo que incluso Morelia, porque Morelia pues se fundó mucho después, Cuitseo ya tenía algunas tribus aquí, entonces pues Cuitseo eso es de gran peso. Vamos a empezar por qué Cuitseo está dividido en cuatro cuarteles. Por allí los cronistas han dicho que Cuitseo lo fundaron, los primeros en llegar fueron los franciscanos y fundaron el hospitalito, el templo que tenemos allí, entonces el hospitalito es fundado por franciscanos. Los cronistas no dicen por qué no se quedaron asentados los franciscanos aquí y posteriormente los que llegaron fueron los agustinos. Tatabasco que es un gran personaje religioso aquí en todo Michoacán manda a llamar a Francisco de Villafuerte para que le ayude ahora sí con la evangelización. Entonces Francisco de Villafuerte llega al puerto de Veracruz en 1525, llega más o menos al puerto de Veracruz, junto con otros frayles, unos frayles de origen español, algún portugués, un alemán, y bueno, y él también que era español llega al puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz está allí y dura 15 días. Y de allí se traslada a Tenochtitlán y de allí lo mandan a llamar a lo que es este... Tatabasco lo manda a llamar a esta región de él, de Pascua, de Tierra Caliente, que está allí. Y entonces después Tatabasco le dice, sabes que vete a cierta región, o sea, aquí a Cuitzeo, para que me ayudes con la evangelización y fundes un templo ya agustino. Entonces lo manda aquí y llega a Cuitzeo. Los cronistas dicen que llegó, unos no se ponen de acuerdo, unos dicen que llega en 1549, otros dicen que llega en 1550, pero bueno. Yo más bien creo que llegó un año antes de cuando coloca la primera piedra del convento, porque el convento lo fica, o la primera piedra se coloca el 1 de noviembre de 1550. Entonces Francisco de Villafuerte, como era un español, él traía muchas tradiciones constructivas de España. Él llega aquí a esta región, ve las casas, cómo están construidas, estaban todas dispersas, no había una retícula muy establecida. Entonces él empieza el pueblo a dividirlo en cuatro cuadrantes, porque de él donde era Villafuerte, España, él era originario de Villafuerte, España, allá estaba dividido, o estaba la retícula urbana en cuatro partes, como cuatro avenidas principales. Entonces él traía esa tradición de esa manera urbanizar, por decirlo así. Entonces aquí el pueblo lo urbaniza de manera adecuada, de esa manera lo divide por cuatro puntos cardinales, y de ahí es donde se originan los cuatro cuarteles. Entonces él lo divide así, y de esa manera en cada cuartel nombra barrios. Entonces es donde surgen los cuarteles y surgen los barrios de aquí de Cuitzón. Entonces es donde surge en el primer cuartel, hablando de donde sale el sol, si tú te paras frente a donde sale el sol, a tu mano izquierda se origina el primer cuartel, entonces allí lo nombra como el barrio de los cerritos, y después el segundo cuartel, así en ese mismo orden, que es hacia donde se oculta el sol, sería el segundo cuartel, y allí ya hay un barrio que lo llaman como los Granados, y parte de la Concepción. Y las colonias. Ajá, entonces no son colonias, son barrios, porque dentro de sus tradiciones de la ciudad donde él vivía, eran este... Sí, no decía la colonia Genoveu... No, eran barrios. Ajá, sí. Eran los barrios, y así sucesivamente. Entonces después el siguiente cuartel ya es el embarcadero, el barrio de San Miguel, y parte del barrio de San Pablo, y finalizamos con el cuarto cuartel, que es el barrio Alto, el Calvario, y parte de lo que es aquí el centro de la población. Entonces, esa tradición nos la dejó Francisco de Villafuerte, el fundador del convento, y de ahí se siguió la tradición para la organización como de la colecta de las festividades, por eso es que le llamamos aquí los cuarteleros. Los cuarteleros, y que, como lo dices tú, Omar, y bien, estos cuarteles, que es como la primera división urbana del pueblo o del centro de población principal, que es la cabecera, pues sería... Yo me imagino, y lo quiero equiparar o trasladarlo a Morelia, que tenemos esta ciudad aquí, cercana a la ciudad capital, que ellos son sectores, el sector Nueva España, el sector... Y que cada sector tiene sus colonias, allá son colonias, pero realmente, como tú dices bien, pues desde la corona española, pues eran barrios, se les conocía como barrios, y aquí cada cuartel tiene sus barrios, y ahora algunos que ya les llaman colonias, porque ha ido cambiando la nomenclatura de... ¿El transurbano? Sí, y también los nombres, ¿no? Ya cada vez es más poco común que en cualquier lugar de México se hable de barrios, ya más bien se habla de colonias, pero realmente el barrio es la sección antigua o originaria. Pues qué interesante lo que comenta Asomar, porque nos da un parteaguas y nos permite situarnos en el origen de, primero la división urbana de Cuicheo, y del antecedente histórico, de por qué se trazó de esta manera, por qué hay cuarteles, pero ya después por qué quedaron asentados para el tema de las festividades, o para la organización. La colecta. Ajá, la colecta, y que además algo que hay que agregar de los cuarteleros, que cada cuartel lo integran cuarteleros que son vecinos o que viven en esos barrios o en esa área delimitada de ese cuartel. Por eso en todas las mesas directivas vemos integrantes, digamos, de todos los barrios, de toda la cabecera municipal, porque al estar integrada por los cuatro cuarteles, pues tenemos en las diferentes festividades, en este caso particular de Santa María Magdalena, gente de los Cerritos, del Barrio Alto, del Calvario, de la Concepción, de los Granados, las colonias, el embarcadero, del centro, independientemente de que los principales, como ya decíamos, secretario, tesorero, presidente, y sus suplentes, no tengan propiamente que ser de un barrio como tal, o de una colonia, que interesante, Baldo, todo esto que nos platica la mesa directiva, ¿tú ya lo sabías? No, fíjate, estoy sorprendido, la verdad, y es algo que lo empezamos a manejar, de hecho, yo le manejaba que si cuantos integrantes componen cada cuartel, yo estaba pensando, creí que eran tres, pero que si eran cinco. Cuatro o cinco de acción. Entonces, fíjate nada más, por un lado, qué bueno, porque, por ejemplo, en el segundo cuartel, si es el segundo, ¿no? Ganados, imagínate lo grande que está, lo que abarca, porque abarca hasta la que no veo, Figueroa, y todo esto por ahí, entonces sí está complicado, o lo mismo el tercero, hasta los pinitos y todo eso por allá. El ranchito. Sí, el ranchito también es grande. El de los cerritos es el más grande, el cuartel es el más chiquito, el cuartel es el más pequeño. Es el más papo para todos. Pero... Es interesante, fíjate, porque, porque de verdad, ahí también, como para que la gente haga conciencia también, que no es nada sencillo, estar en una mesa directiva, porque, pues me estaban platicando porque cuatro meses visitando especiales y todo eso, o sea, cuatro meses no es nada sencillo. No, no, fíjate que... Yo no sé, creo que tú ya habías participado en mesas, ¿no? Sí. Miguel, él sí lo he visto que participa más. También Nelson, que no ha llegado, que estaba por llegar. Pero yo tuve la oportunidad de participar en una, ahí en el Calvario. y hasta que participas, te das cuenta del trabajo real que implica organizar una fiesta, de que es un trabajo, pues que ahora sí que lo haces de manera desinteresada, voluntaria, me refiero en el sentido de que no hay una percepción, que es dedicarle tu tiempo, tu trabajo, tu... quitarle tiempo a tu familia, tus actividades, a lo que te dediques, le tienes que quitar un buen número de tiempo, dependiendo del tamaño de la fiesta o de la festividad. Si a veces una fiesta que es, digamos, de las... porque hay, digamos, unas que implica más tiempo por el tamaño de la festividad, otras más, desde luego, eso te quita y ya lo decías tú, ya llevan cuatro meses trabajando, pareciera que es poco, pero no. Cuando estás diario saliendo a tocar puertas, a ver gente a visitar, algunos te reciben bien, algunos no te reciben bien, unos te recuperan, otros te dicen, luego me reporto, y algunos sí se reportan, otros no. Entonces, es una tarea desgastante, pero además que genera críticas, porque aparte de que dedicas tu tiempo, tu esfuerzo para organizar una fiesta y tener la humildad de ir a tocar las puertas de la gente y que no sabes ante qué te vas a encontrar, porque hay quien te recibe bien y hay quien hasta se molesta, todavía muchos comentan o luego es muy fácil decir, pues es que se quedan con el dinero, es que no hacen las fiestas como yo quisiera, o cada quien tiene, no, es que yo me acuerdo de una frase muy conocida aquí, no recuerdo quién lo decían, pero que decía, ahí están mis cinco pesos y me trae esa buena banda. Entonces, es algo que a veces la gente siempre, ¿y a quién vas a traer? ¿y qué vas a organizar? Pero, pues, muchas veces la organización de las fiestas depende de la participación de la gente. Lo que sí hay que destacar es que el cuicheo pues tiene muchas tradiciones, es muy bonito, a diferencia y ustedes seguramente lo han platicado y que comentan al respecto, ¿qué piensan? Yo he visto que a diferencia de otros lugares, otros municipios que tienen una o dos fiestas al año, que nosotros tenemos prácticamente cada mes o más, en otros lugares sí les permite hacer fiestas donde quieren ver eventos musicales pues de otro nivel, pero pues no es lo mismo tener dos fiestas al año, pedir cooperación para una o dos fiestas que hacen al año en algún lugar, a que aquí cada mes se hacen fiestas y que obvio no vas a comparar que vas a traer eventos musicales del mismo nivel o eventos pues sociales del mismo nivel que donde se hace una o dos fiestas a donde hay cada mes, ¿qué es mejor? ¿qué es peor? no lo sé, yo creo que si ya es parte de nuestra identidad como cuitsenses, la festividad de tantas fiestas patronales y religiosas pues es lo que nos también nos identifica y nos diferencia con otros pueblos pero hay quien dice mejor hay que hacer una sola fiesta pero la hacemos con todos los mejores honores no lo sé ustedes qué comentario les genera si quieren ahorita después del corte nos comparten su punto de vista esto que comentaba yo porque nos vamos a un corte y también ya llegó este Nelson con las caguamas ahorita ahí viene desde la capital de la cantera rosa ¡Vamos! 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 Tenemos saludos Sofes Juárez y se fueron buenas noches a todos por comunicarnos sobre todas las festividades que hay en nuestro querido pueblo sigan adelante Dios les ayude Reina Aleni Rey Suárez a ver qué dice qué dice saludos jóvenes desde Sultán Washington Francisco Javier Rodríguez dice ¡Hola! Buenas noches saluditos desde la tierra del Zarape Saltillo, Coahuila México y viendo su transmisión muchísimas gracias Aleni Rey Suárez dice pues imagínense los que trabajamos para la reconstrucción del templo de Santa María Magdalena y qué duró y qué duró fue el tiempo y el trabajo que hicimos era de reuniones cada martes y fue por años y sin pago alguno dice ¿qué dice? bueno eso es todo adelante mi querido ya sé les preguntaba antes de irnos al corte que si que pensaban ellos de tanta pues de que Cuicheo está lleno de festividades durante todo el año que si eso de alguna manera era bueno o tenía su su ahí su parte negativa pero que hay puntos encontrados ¿no? y también que nos puedan platicar un poquito pues de que que tienen pensado hacer ya es el próximo la el día principal pues es el 22 de de julio pero de las festividades empiezan desde unos días anteriores y que nos puedan platicar un poquito ya sea Omar este Miguel o también ahí el cuartelero Nelson que va llegando que si bueno pues mira volvemos ahora sí que al tema de hace rato de de la historia y de los fundadores de aquí del pueblo pues el hecho de que Cuicheo tenga pues una fiesta religiosa cada mes pues es por las tradiciones que nos dejaron los evangelizadores los frailes como te como lo mencioné hace rato pues dividieron el pueblo en cuatro cuarteles cada cuartel con sus barrios y este y en cada barrio colocaron una capilla entonces ese proceso fue y vino a enriquecer la historia tanto religiosa como cultural de aquí del pueblo y ese es el porqué este tenemos tantas fiestas porque la la costumbre fue inculcar que en cada templo el templo estaba dedicado a una imagen religiosa y que se le hiciera su fiesta cada que se cumplía pues por decirlo así su aniversario religioso por ejemplo San Pedro y San Pablo es el 29 de de junio enseguida enseguida sigue pues la patrona que es el 22 de julio después este ha habido otra festividad que tomó también auge aunque no es este de un barrio pero está dentro de la parroquia que es la virgen del tránsito el 15 de agosto pero que la la historia de esa virgen que como llega aquí al pueblo que eran que llegó en dos dos burras o dos mulas con dos cajas quienes no se sabe de qué parte llegó y que anduvieron un tiempo en aquellos años vagando o comiendo por fuera del desconvento hasta que uno de los frailes decidió bueno esas dos burritas que ya tienen rato o días que están aquí comiendo por fuera del templo y que decidieron ver lo que traían en las cajas y cuál fue la sorpresa que una de ellas venía la virgen y en otra venía las doncellas y las pertenencias de la propia virgen entonces pues esa historia o esa cobra relevancia entonces pues está esa festividad después de allí pasamos a lo que es la siguiente festividad que es en el propio mes de agosto que es el el último sábado de agosto que es el recorrido del señor del señor de los cerritos que sale a visitar el campo y bueno esa es una tradición también de que sacar al cristo para ver el buen temporal o sea lo que se dio en el año porque para esas fechas ya se supone que tiene que haber elotes ya tiene que haber el frijol se suponía ¿verdad? entonces esa es otra fiesta religiosa que de alguna manera se tiene que considerar posteriormente entra septiembre de septiembre pues allí son dos fiestas religiosas este el tercer sábado de septiembre pues es la fiesta del señor de los cerritos en su templo en su barrio y este y el día 29 de septiembre es la fiesta de San Miguel Arcángel recordemos que era un templo que había en ese barrio de San Miguel que se cayó y que bueno se sigue haciendo esa celebración en ese barrio de San Miguel entonces pues es dentro de ese mes llegamos a lo que es el mes de octubre en el cual la festividad que más este presencia tiene aquí en la población por lo que lleva históricamente que fue la encontraron el Cristo en el en el cerro de Manuna que fue encontrado por tres personas una persona de Cuitzeo dos personas de de Capacho que acordaron este llevarle una procesión entonces bueno que algún día que más adelante o en otros programas se tocará bien ese tema porque es parte leyenda y parte historia ¿verdad? entonces este ese es en octubre pasamos a lo que es este noviembre en noviembre pues se puede decir no hay una festividad religiosa de algún barrio de alguno de los templos pero si celebramos lo que es a nivel nacional festejar o la tradición de el culto a los que ya han partido a otro lugar a nuestros a nuestros este angelitos o a nuestros fieles difuntos entonces este pues bueno pero ya llegamos a lo que es el mes de diciembre y que aquí tenemos un templo que es este el de la virgen de Guadalupe pero primero de el el 8 de de diciembre tenemos lo que es el templo de aquí del hospitalito que ahí se le festeja la inatulada concepción y el 12 de diciembre que tenemos el otro templo que es este el santuario de la virgen de Guadalupe que anteriores años muy atrás pues era de unos particulares de las familias de las casas de las posadas fueron los que construían ese templo por ahí en el 1823 1826 no tengo un poco claro el dato pero que después la mitra religiosa de Morelia recoge ese templo ya cuando ha pasado tanta historia como lo que fue la guerra de los cristeros y bueno ya esas familias ya habían desaparecido entonces recogen ese templo y se lo dedican a la virgen de Guadalupe y entonces tenemos esa festividad entonces si se fijan como les he estado mencionando se va enriqueciendo todo este todo eso por los antecedentes históricos llegamos a lo que es el mes de de enero y febrero más que nada que es la fiesta del templo de la concepción de otro barrio que tiene de nombre muy nombre que atierra el nombre con el convite la festividad del convite y este y entonces bueno ahora seguimos con los meses avanzando tenemos las festividades de semana santa la semana santa pues conlleva una infinidad de actividades dentro de lo eclesiástico y este y bueno también tenemos que en ese mes o en esas fechas dependiendo de la fecha que caiga la semana santa este el lunes después del domingo de resurrección de resurrección es cuando se hace la festividad del templo del calvario del cristo de la misericordia entonces este pues ahí vamos avanzando con todas esas festividades y así sucesivamente hasta que nuevamente volvemos a llegar a la fiesta de San Pedro con la que comencé este relato entonces todo eso parte de la historia como lo hemos estado mencionando los antecedentes históricos y bueno este los templos y es que enriquece a Cuitzeo con todas sus tradiciones este religiosas y es por eso que Cuitzeo está nutrido de festividades de festividades entonces este aquí este le quiero pasar un poquito el micrófono a Miguel porque este lo que Miguel tiene la inquietud es más que nada de decir bueno tenemos una gran tradición tanto para este histórica religiosa y más que nada lo como tú lo mencionaste es lo que conlleva este la organización de cada fiesta ahorita lo que la inquietud de Miguel es dice que se acerquen las nuevas generaciones si que se acerquen un poquito a a esta organización porque anteriormente la organización de estas fiestas eran personas ya mayores de cierta edad y bueno ya unos años más para acá le ha tocado a la organización a personas que tenemos otro tipo de de ya no digamos de cincuenta y tantos sesenta y tantos como anteriormente se hacía ahora ya este ha sido la organización de personas simplemente con que pues tengan el tiempo la dedicación de los treinta y tantos porque es una persona que yo ya lo toma con cierta seriedad pero Miguel tiene la inquietud de que se acerquen las nuevas generaciones como él lo ha mencionado y aquí le paso los micrófonos a Miguel pues sí buenas noches a todos los que nos están viendo es cierto lo que dice aquí el compañero Omar por ahí hemos visto últimamente que pues en realidad la juventud ya no quiere participar en estos eventos es triste a veces este pues ver que siempre los buscas y te dicen sí y a fin de cuentas no cumplen este pues cada vez ahora sí como está aquí el compañero también Nelson siempre los mismos y siempre los mismos entonces por ahí la gente dice otra vez tú y pues son son cosas que a lo mejor no participamos pero sí vemos lo demás pues más que nada yo les hago una invitación a los jóvenes si queremos tradiciones seguir manteniendo las tradiciones pues participar más que nada a toda la juventud que por ahí se acerquen si los invitan participen y no tengan ahora sí que pena que dirá la gente hay que participar y llevar adelante las tradiciones eso sería sí es que ya lo dice Miguel y Omar bien la verdad la participación de la comunidad de las nuevas generaciones es esencial es lo mismo que se dice de los grupos religiosos de los de los diferentes grupos pastorales que ayudan a la iglesia ya sean los de la liturgia la adoración nocturna de algún grupo como los agustinos los de este pastoral social familiar o de carmelitas el sagrado corazón el que sea las generaciones que pioneras que nos fueron inculcando a ser parte de estos grupos pues se han ido haciendo grandes y muchos se han ido ya falleciendo y si no se acercan las nuevas generaciones los jóvenes las jovencitas se va a ir acabando o se van a ir debilitando yo yo al menos cuando luego en la adoración se cuestionan mucho es que ya no hay la misma participación es que lamentablemente se ha ido acabando ese temor de Dios y y a veces quieren fiestas pero solo pensando en lo pagano que es importante también celebrar lo que tiene que ver con la parte pagana la música el folclor pero no debemos dejar de lado que lo más importante de estas tradiciones es lo religioso pues es el origen que es la festividad de la imagen de la Virgen del Cristo independientemente de quien estamos festejando pero también algo importante que decía este Omar ya nos relató de manera así resumida y breve cada una de las festividades y dices bien los padres nuestros directores espirituales nuestros guías evangelizadores a lo largo de la historia en Cuitseo han ido creando estas tradiciones que nos enriquecen y nos identifican como cuitsenses en lo cultural y religioso y espiritual pero ya yo me imagino que ya han iniciado como ahora que se creó por primera vez que vamos a hacer el festejo de la fiesta del Señor del Perdón y el día de mañana Dios mediante va a hacer una fiesta que va a ir creciendo que nació así por una decisión de digamos de un párroco y de de un este consejo parroquial de los fieles que ahí se se agruparon en torno a y que así nacen igual se nos pasó la fiesta de de este de San Antonio allá en la colonia en la colonia Genovevo y Colosio son actividades muy recientes son muy recientes pero que el día de mañana cuando pasen esperemos décadas pues van a integrarse como a las festividades que hoy estamos hablando y esperemos no perder ninguna vamos a a un corto y vamos a a pasar bueno antes de hacer el corte pedirle a la gente yo me imagino que están ya muy cerca de las festividades que todavía la mesa directiva está visitando gente están esperando colectas ya lo decían lo decían ellos y lo platicábamos y lo platicaban en el programa de complacencias la organización de las fiestas implica trabajo y mucho tiempo de los integrantes de la mesa pero desde luego lo más importante es las cooperaciones que da la gente que da este tanto los que están en Cuitseo como a ver que se le activó aquí a un juguetito que trae baldo de música aquí se activó perdón ya bueno lo decíamos lo más importante es la cooperación que hace la gente de Cuitseo y también quienes están en Estados Unidos que nos puedan apoyar ahí mandando a través de las conocidas cartas o si no hubo carta quien nos sigue en el programa que ojalá se acerquen a ellos y puedan hacer todavía alguna cooperación porque todavía tienen gastos pendientes como siempre las medidas directivas a la hora de organizar y planear actividades se tienen que aventar todavía sin saber si va a llegar ese recurso y a veces aventurando hasta que les toque poner porque aquí más que muchas veces se piensa que queda al contrario al último queda uno le toca poner porque ya no se reunió lo que se pensaba y ya te comprometiste con la banda con el grupo con las velas con los arreglos florales etc entonces quien tenga voluntad pues es el espacio para que se acerquen a ellos no sé si algún mecanismo para que los contacten de teléfono de página de facebook si la tienen de esta de Santa María Magdalena para que aquellos que tengan la voluntad todavía de cooperar ya sea que estén aquí en Cuitseo o que estén siguiéndonos desde alguna otra parte del interior de la república o de los Estados Unidos pues lo puedan ayudar porque esto es lo que hace que sigan vivas nuestras tradiciones y fiestas no sé Omar hay algún medio de contacto o algo que decir sobre esto que les estoy diciendo para invitar a la gente a que todavía les ayuden apoyemos porque pues son muchos los gastos que representa una organización y están a días de que ya se celebre si como lo dices son de muchos los gastos que surgen en las diferentes en las festividades la costumbre porque lo voy a mencionar así lo pongo así como costumbre una manera que también o allegarse a nosotros con la cooperación y la voluntad de cooperar es que se acerquen vamos a empezar el novenario el día 11 de julio es el primer día del novenario es a las 6 de la tarde empieza la la novena entonces allí a partir de las 5 de la tarde ya nos pueden encontrar allí en la en la parroquia y allí con todo gusto nos pueden encontrar y podemos recibir las cooperaciones esa es la costumbre de que ya cuando incluso hay personas que dicen comenzando el novenario nosotros te llevamos la cooperación entonces este como tú bien lo dijiste estamos con la esperanza de que todavía llegue esa cooperación porque yo hace rato lo mencioné de muy manera así rápida lo que se sea pero hay gastos de flor hay gastos de cantores y todo eso entonces el día este jueves 11 de julio es el primer día de novenario entonces a partir de las 5 de la tarde ya vamos a estar allí en el templo y allí nos pueden este contactar y les hacemos su recibo y pues les agradecemos que por allí se acerquen verdad con la cooperación si ojalá y quienes estén en Estados Unidos que tengan la voluntad de enviarles algo pues no sé si tienes algún número telefónico o a través de tu página de Facebook o de algunos puede ser por mi página de Facebook o mi número de teléfono es 44 31 00 05 25 ok pues ya ya escucharon ojalá quienes nos siguen y tengan la voluntad y disposición y oportunidad pues podamos ayudar todavía a esta organización de la fiesta de Santa María Magdalena que ya lo decíamos es la patrona del pueblo de Cuitseo y que pocas iglesias en el mundo tienen o varios pocos parroquias en el mundo tienen de patrona a Santa María Magdalena que ese es tema de otra ocasión porque nos llevaría mucho tiempo pero también es muy importante resaltar porque Santa María Magdalena nos vamos a un corte y vamos a regresar ya con algunas historias de terror también prepárate para que pienses alguna que nos quieras compartir yo regreso contando una que les dije del autobús de la ruta 40 porque me han preguntado que si que eso donde pasó que pasó y a ver si les gusta esta historia que les quiero contar que me vino a la mente ahora que me tocó viajar en la semana con mucha lluvia y que no se veía el parabrisas y que pensé en eso que pasó en algún lugar que les diré ahorita pues ya estamos de vuelta les decía les quiero contar una historia es una leyenda ya pero fue una tragedia hace ahora en la semana que venía de Morelia en una de las cuencas o camión cuenca nos agarró un tormentón ahí por Cuto y no se veía nada estaba el parabrisas totalmente empañado y me vino y me vino a la mente esta tragedia que pasó y que se convirtió en leyenda del autobús de la ruta 40 quienes no la conocen se las voy a contar quienes ya saben algo a lo mejor conocen otra versión pero hay una leyenda muy conocida en el valle del estado de México de este autobús de la ruta 40 en 1980 aproximadamente recordemos que en esa época las carreteras no estaban en las condiciones que están ahora mismo recordemos como era viajar a Morelia en esa época había muchas curvas era muy estrecha la carretera recuerden la barranca del Gallo aquí muy cerca de Cuitseo había muchas barrancas en todos los tramos carreteros del país principalmente y de dos carriles nada más entonces de Iztapa de la Sal hacia Toluca quienes conocen es una distancia muy corta ahora estamos hablando de 45 48 minutos en carretera es un tramo muy transitado de Iztapa de la Sal a Toluca o de Toluca a Iztapa de la Sal quienes teníamos antes que ir a Acapulco queríamos ir a Acapulco en aquellos años la ruta era por esta parte de Iztapa de la Sal yo incluso recuerdo que una vez que íbamos a Acapulco ahí en Iztapa de la Sal nos pernotamos una noche y en el hotel nos espantaron se oían ruidos se veían sombras entonces es un lugar misterioso esta zona y resulta que en el año de 1980 como les decía una noche lluviosa venía este autobús que era de Iztapa de la Sal a Toluca y viceversa iba de Iztapa de la Sal a Toluca era una noche muy lluviosa con relámpagos con mucho frío viento iba prácticamente lleno el cupo de pasajeros de este autobús conocido como de la ruta 40 porque tenía el número económico 40 iba viajando a exceso de velocidad a pesar de del clima de las curvas del tramo carretero complicado y estrecho y con muchas barrancas y no se veía nada el chofer llevaba poca visibilidad en el parabrisas recuerda la historia que uno de los pasajeros ante el miedo de que no se veía nada y de que estaba muy peligroso seguir transitando se levanta y le dice al chofer chofer por favor detente no se ve nada nos podemos accidentar porque mejor no te orillas esperamos a que baje la lluvia y seguimos nuestro camino no importa que lleguemos más tarde el chofer molesto le dijo no se preocupe señor yo tengo que llegar a mi tiempo si no me van a poner una multa y además yo conozco muy bien este camino no importa que esté lloviendo yo ya conozco las curvas la velocidad es una ruta que he recorrido por muchos años así que despreocúpese y le gritó a todos los pasajeros duerman van con buen chofer los llevaré a buen puerto así que no se preocupen entonces siguió el autobús la mayoría de pasajeros se quedaron dormidos salvo este señor que iba nervioso este inquieto porque él intuía o presentía algo pues ya a medio camino del trayecto de la zona de curvas y que había una pendiente muy prolongadas lamentablemente se queda sin frenos el autobús y empieza a derrapar y el chofer a quererlo controlar pero no puede pues ya ha quedado sin frenos y pierde el control y termina saliendo del tramo carretero se avala las barrancas empieza a volcar estamos hablando de una barranca de 20 metros aproximadamente muy alta o hasta un poco más fue un accidente muy trágico al menos la mitad de los pasajeros falleció de manera instantánea incluidos el chofer pero la otra mitad fallecen después de que el autobús cae al barranco al fondo explota se incendia y ahí muere la otra parte de pasajeros solamente se cuenta que hay un sobreviviente que es el que se levanta y alerta al chofer de que no que por favor se detuviera pero cuenta la historia que pasaron tres días a lo mucho y este sobreviviente fallece seguramente su destino era relatar que era lo que había pasado porque eran testigos de lo que había ocurrido fallece increíblemente en el baño de su casa se resbala en la ducha eso se dice y bueno pero también se dan cuenta de este accidente en la central camionera cuando ve que pasan un par de horas y no llega el autobús a su ruta se empiezan a alertar empiezan a hablar nada y mandan una cuadrilla de la central camionera incluido dan aviso a las autoridades y empiezan a buscar y después de horas en la madrugada se dan cuenta que en el fondo del barranco empieza todavía sale algo de humo de ese fuego que implicó el incendio de este autobús y es donde se dan cuenta que ahí ya estaba el autobús siniestrado pero lo peor recuerdan es que era que era tan terrible y horroroso ver como en toda la parte de la barranca y de la carretera había pedazos de carne de los cuerpos porque fue impresionante la manera que se siniestró que quedó hecho pedazos y se incineró o sea había cuerpos sincinerados otros destrozados pero que fue impresionante la cantidad de muertos de aquella ocasión de este accidente y aquí es donde empieza la leyenda este accidente del autobús de la ruta 40 no quedó ahí después del tiempo dicen los habitantes de estos municipios que de Toluca y de Iztapa de la Sal que les ha tocado en reiteradas ocasiones que en la noche tengas mucho cuidado cuando estés esperando el autobús que une a estos dos destinos porque todavía se le ve circular a este autobús de la ruta 40 y que lleva pasajeros que han sido varios casos los que lamentablemente sin darse cuenta le han hecho la parada se detiene este autobús como cualquier otro te abre la puerta porque es este autobús como urbano con dos puertas y abre la puerta te subes pero que ya cuando estás arriba te das cuenta que solamente queda uno o dos o tres lugares solamente quedan lugares disponibles para sentarse dependiendo las personas que se acaban de subir si tú te subes y eres solo uno nada más hay un lugar disponible si vas con otros dos o tres acompañantes nada más hay esos lugares disponibles lo demás va completamente lleno pero que lo increíble es que la mayoría de los pasajeros viajan dormidos o silenciosos no hay ruido no hay música que el ambiente o la energía adentro del autobús es muy fría muy pues empieza a generarte una energía negativa te da miedo entonces todavía ahí no te das cuenta de que estás a bordo de un autobús o de este autobús fantasma pero que te empieza a alertar cuando el cobrador se levanta y empieza a cobrarle a los pasajeros pero a ti que te acabas de subir te pasa de largo no te cobra como que no existes como que no no vas ahí y empiezas a decir que pasa pero no se oye ruido no hablan y sigue el autobús su marcha pero que a la altura de las barrancas donde ocurrió el accidente hace 44 años se detiene de manera bruta el autobús y el chofer con una voz tenebrosa grita quien quiera bajar bájese ahora porque si no será la siguiente parada hasta el inframundo y se empieza a carcajear y que pues es espeluznante entonces quienes conocen la historia inmediatamente y los alerta les dice y al bajar no voltees para atrás entonces que tú como pasajero te tienes que bajar por la puerta de atrás pero sin voltear y al tú bajarte si no volteas el autobús se oye como cierra avanza y se y se empieza a dejar de escuchar el ruido del motor y si ya después de ese lapso de segundos volteas vas a ver que absolutamente se ha desvanecido ese autobús y que era el autobús fantasma y no te pasa nada absolutamente nada te queda como una experiencia pues horrorosa de terror pero hasta ahí pero que si al momento de bajar tu curiosidad es más grande y decides voltear y desobedecer al chofer ves al autobús siniestrado los cuerpos descarnados pidiendo auxilio y en llamas y de todos modos avanza y se desvanece sobrevives pero que al paso de los días te mueres en algún otro accidente y tu alma pasa a abordar al autobús de la ruta 40 y serás un alma que siempre ande vagando en este autobús que sigue transitando las carreteras de Iztapa de la Sal a Toluca y viceversa es una leyenda que está vigente que sigue hoy en día siendo parte de la historia del valle de Toluca no sé si la conocían hay diferentes historias de autobuses seguramente hay de Michoacán pero me vino a la mente ahora que viajaba en la semana y que veía un poco peligroso el camino y que hay historias así que son accidentes trágicos de muchas pérdidas y que se convierten en leyendas fantasmales ¿qué les parece esta historia? muy buena muy buena y la verdad te pone a pensar a pensar y te pone los pelos de punta porque pues muchos hemos viajado en autobús y hemos viajado a los cuencas desde que uno es estudiante o desde que vas de compras a las vecinas ciudades y que te agarran este tiempo la llovizna y cosas así y más por la noche y más por la noche está lloviendo que ya pasa las 9 de la noche y que no se ve nada no se ve nada o sea sí es más y con esto como que sí como cuando te vienes nochecito y empiezas a recordar esta historia y con neblina se siente horrible que es la parte del Valle de Toluca donde hay mucha neblina entonces pues esta es una historia que fue una tragedia lamentablemente pero que se ha convertido en una leyenda que sigue vigente en nuestro México seguimos contando historias Valdo tenemos tiempo para que darle Omar no sé si nos quieras contar la que tú gustes yo recuerdo una que me llamó mucho la atención que me contaste del Salón de la Aposta pero la que tú quieras contar pero eso me pareció impactante en alguna de las pláticas que hemos tenido y me gustó entre las que has contado pero tú la que nos quieras contar de hecho yo no se había comentado que tenías bastantes historias y ya lo teníamos contemplado al invitarte a un programa de historias y leílas pero fíjate o sea como se dieron las coincidencias ¿no? sí pero adelante Mar sí bueno yo tengo varias historias algunas me las han hecho llegar algunas las he escuchado de vivas personas cuando yo en mi infancia me gustaba mucho platicar con la gente adulta yo en una ocasión tenía allí por ahí unos conejos y iba a un cierto lugar aquí de un señor que se llamaba don Anselmo que vendía alfalfa entonces yo él tardaba en llegar y entonces todos los que comprábamos alfalfa pues lo esperábamos y yo escuchaba algunas leyendas de señores adultos que también iban por su alfalfa y que a veces en la banqueta nos sentábamos y él me platicaba leyendas o los escuchaba o a veces eran pláticas de otro señor con otro persona adulta y yo los escuchaba a veces si preguntaba o interactuaba con ellos pero esas leyendas por ahí las tengo muy frescas pero yo quiero el día de hoy comentarles una leyenda a mí me han sido pocas ocasiones que yo he visto cosas paranormales y sucesos así aquí en el pueblo pero les quiero contar una leyenda porque me resultó muy curiosa sobre la famosa dama de blanco que aquí en el pueblo a varias personas se les ha aparecido las han visto entonces por ejemplo y quiero tocar este punto porque bueno aquí las leyendas en el pueblo se comparten de viva voz ¿verdad? y de se trascienden a veces de generaciones o a veces es muy peculiar que dices ¿sabes qué? mi abuelo me contaba que a él le pasó esto y cosas así entonces son leyendas que de alguna manera aquí en el pueblo las conocemos porque nos las han compartido y han trascendido de generación y generación pero ya cuando te la platica una persona que es que no es del pueblo como que dices tú ¡ah caray! toma este como más este importancia o este surge una curiosidad tremenda o volteas a ver esa leyenda ¿no? aquí en el pueblo está la famosa leyenda de la dama de blanco que incluso es muy diferente a lo que es la llorona en alguna otra ocasión les voy a platicar la llorona cuando yo la escuché pero hoy quiero tocar eso de la dama de blanco porque es muy muy diferente a la llorona es una es un personaje una no sé una aparición que a ciertas personas del pueblo se les ha aparecido ya sea en ciertas calles en ciertas esquinas en ciertos lugares donde transitan calles muy solas que por ciertas circunstancias esa persona pasó en ese momento y le tocó a ver decían las personas de antes es una hora muy específica que no tiene una certeza de tiempo puede ser 12 15 de la noche puede ser una de la mañana 3 horas 3 de la mañana qué sé yo incluso hasta 10 y media de la mañana pero simplemente con que sea en el lugar te encuentres en el lugar la hora específica y todo eso se presta para que tú te toque verla te toque verla entonces aquí ha habido personas que dicen nos tocó ver una persona de blanco que se nos apareció en tal lugar nos tocó ver una persona o una mujer de blanco en tal calle en la famosa esquina del borracho de aquí del pueblo la han visto en las orillas del pueblo en el camino a San Agustín la han visto y cosas así entonces cierta ocasión yo en mi juventud en estas vacaciones de verano lo que decíamos nosotros las vacaciones largas yo trabajaba en Moroleón en la albañilería era ayudante de albañil entonces termina el horario a ciertas horas y todos corremos y rápido nos cambiamos para que se nos va la flecha es muy típico entonces yo era una persona que decía bueno y para qué para qué nos apresuramos pues total hay más flechas hay más carros entonces yo era un poco flojo porque más tranquilo y más aparte todos venían en un auto sardina todos allá entonces decía ay no yo espero el camión del siguiente turno para ir sentado para irme sentado muy cómodo y total pues llego más tranquilo yo a a Cuitseo entonces en una ocasión de esas que yo dejé que todos los compañeros este albañiles se vinieran primero yo me vine hasta después allí por fuera de la central de Moroleón estaba un puesto de tacos yo recuerdo que esa ocasión me vine más tarde anduve bobeando en el centro de Moroleón este dije me voy con calma incluso no agarré yo urbano para llegar a la central me fui caminando y ya llegar allí por fuera de la central de Moroleón estaba un puesto de tacos y dije me voy a comer unos tacos total ya estaba oscureando y ya llegó cenado entonces me siento en el puesto de tacos y este y para eso este ya estaba una persona cenando era un señor blanco de tez blanca medio chino o bigotón y estaba él muy cómodo en un banquito ya cenándose tacos yo llego y me siento y pido mi orden de tacos y este y pues obviamente espero que el taquero me dé mis tacos pero el señor este volteaba y me veía y seguía comiendo entonces entonces me dice de esta manera de donde eres gordo y le digo yo soy de cuitseo dice de cuitseo siguió comiendo y nomás me dice entonces me dan me dan mis órdenes de tacos y esta persona este sigue comiendo y vuelve a pedir otros tacos y me dice fíjate que a mi me pasó algo muy peculiar o muy extraño en cuitseo bueno dice mira te voy a decir yo soy trailero me dice este señor yo soy trailero entonces este en una ocasión yo de aquí iba para cuitseo yo iba en con mi camión iba manejando y de repente dice allí donde está la glorieta a la entrada a tu pueblo obviamente la glorieta que tenemos acá viniendo de Moroleón dice del lado derecho veo una mujer de blanco dice la vi allí parada ya eran las horas de la noche dice no recuerdo pero dice temprano no era ya eran ciertas horas de la noche dice y yo iba en mi camión entonces obviamente llevaba las luces prendidas y al uso y veo la persona allí este parada de mi lado derecho en la banqueta dice una persona una señora de blanco y si se me hizo algo curioso porque dije pues que estará esperando o que se yo dice a a lo lejos pues la alumbro yo con el camión la veo allí parada era una persona muy delgada me dice él se veía que era una persona alta pero lo que me llamó la atención es porque de blanco no le tomé importancia dice y bueno yo seguí con mi camión dice donde yo me dio un poco más de desconfianza incluso miedo fue que a dos calles hacia arriba o en las siguientes dos esquinas me la vuelvo a encontrar y estaba otra vez allí parada dice en esa en ese punto yo en los brazos ya siento una sensación de que es algo desconocido ya de miedo si dice ya me da este de miedo y sobre todo dice porque el pueblo me dice y sobre todo porque el pueblito estaba en una tremenda quietud dice estaba muy quieto estaba totalmente quieto y dice el silencio nada más mi camión y otra vez volverme a encontrar esa persona que estaba en las siguientes dos esquinas dice me empezó a dar un tremendo miedo entonces dice este señor dice cuando yo paso junto de ella trato de no voltear allí si ya no quise voltear la primera ocasión me dice él yo traté hasta de buscarle el rostro pero por alguna razón no volteé allí traté yo como de voltear dice bueno que señora eso o yo vengo mal pensé ver la vista en la esquina de abajo y no más bien era en esta esquina dice pero allí traté como de voltear a buscarle el rostro dice no se lo vi lo único que sí tenía una cabellera negra y estaba así girada y no le vi el rostro la cabellera no me permitió ver el rostro dice seguí avanzando con mi camión obviamente es un camión pesado que no puedo pisarle dice y este y a pesar de que el pueblo está solo y una tremenda equitud no quise pisarle dice lo atravieso a una cierta velocidad muy muy tranquilo entonces dice pasé quise voltear a verle el rostro no se lo vi dice donde me vuelve a entrar un tremendo miedo dice es que ahora la veo en el tempecito que está más adelante en el templo de San Pedro de San Pablo dice ahí está una capillita me dice un templecito que está le digo ah sí le dije mira ese templo es dedicado a San Pedro de San Pablo entonces dice allí es donde la veo nuevamente dice ya pasé yo por la oficina donde vienen boletos dice y entonces la veo ya en ese templo allí me entra un miedo tremendo te voy a decir por qué digo por qué porque me percato que no está pisando el piso allí es donde me percato dice que está flotando y allí es donde me da un tremendo miedo ese hecho de que no esté pisando la banqueta ya no es normal y es donde me entra un escalofrío y si siente sentí hay un escalofrío en mis brazos hombre dice allí lo sentí en todo el cuerpo en todo el cuerpo lo sentí y dije dijo él y llora ¿cómo le hago? dice él yo me cuestionaba y decía no esto ya no es no es cosa buena dijo el señor no es cosa buena y si hasta allí me doy cuenta que no toca el piso dijo dijo él un fantasma una aparición fue lo que dijo es una aparición entonces dice cuando paso por allí le piso y es donde yo te digo dice él yo atraveso el pueblo con una cierta velocidad al pasar yo allí y que la veo que está en la esquina del templecito dije no aquí le voy a pisar porque ya yo ya iba muerto de pánico ya había visto que era un fantasma que no tocaba el piso y dije no entonces dice allí le aumenté la velocidad y que le piso dije ahorita lo que yo quería era huir y como que salir rápido del pueblo para seguirle aumentando la velocidad y rápido dice no hombre dice te voy a decir me dijo así que se los voy a describir como alguien me dijo casi me hago pipí le digo porque que la veo en la esquina de hacia bajar donde está una escuela le digo es una secundaria dice en esa esquina que la vuelvo a ver dijo ya saldando yo vuelta a la curva dice no hombre dice que la veo allí dije cuatro veces dice no hombre dice allí ya me hago casi pipí me dice casi no hombre dice me hago pipí y yo ya iba con una velocidad y ya estaba otra vez este me dice él esa cosa dice ya estaba allí y dije y dice ya ves que ahí hay un tope dice no dice no voy a me voy a pular el tope dice porque ya estaba yo que dice tremendo susto y entonces ¿sabes qué fue lo que hice? me volé el tope le pisé todavía más dice en cuanto sentí que libré la curva que le piso y dice en el momento que yo pasé junto de ella que cierro los ojos no hombre dice que cierro los ojos y pum que le piso y traté yo de que cuando pasé junto de ella que le piso y que le cierro los ojos dice ¿qué crees? ¿qué fue lo que sentí? no le digo no sé pues mira a pesar de que ya iba rápido con una velocidad tremenda y que cerré los ojos sentí como que voló una gallina hacia arriba y dije ¿cómo una gallina? bueno dice yo no sé si gallina qué sé yo pero un aleteo un aleteo dice y sentí yo como como que se elevó y no hombre le pisé y yo todavía me aventé un tramo con los ojos cerrados dice y entre abiertos y así porque iba conduciendo dice hasta que salió el pueblo y me dice desde entonces yo a Quitseo no lo atravieso de noche así me dice concluye con esto él dice desde entonces dice ese carajo pueblito dice yo no lo atravieso de noche procuro pasar con mi carga diez y media este por muy tarde cuando todavía hay este personas que se ven en las calles dice pero desde entonces dice Quitseo no te lo atravieses de noche y entonces a mí se me hizo muy curiosa esta historia porque una él le pasó una persona de fueras a nosotros como habitantes de aquí de Quitseo pues nos pueden asustar nos pueden decir sabes que se ve esa persona que se yo y a lo mejor hay personas que dentro de la este ahora sí como dicen por ahí dentro de la comunicación pueden decir a mí yo la vi y puede que no sea cierto pero el hecho de que alguien de su familia si la haya visto pues así pero ya que una persona de fuera te lo cuente pero aparte que hay coincidencia no ajá que haya llegado en ese momento también y coincidir que que eres aquí y coincidir que eres aquí lo que allí me dio de tan tan atento que estaba yo con el señor nunca le pregunté su nombre eso fue lo que ay dije cómo no porque a veces tengo pues algunas se trata mucho en la práctica ajá y este y dije yo cómo no le pedí su nombre como para enriquecer el dato y la cronología escribirlo sí y este pero no después recuerdo que ese señor lo vi un día de un convite lo volví a ver él estaba parado de ahora venía él de Morelia y este y estaba parado en la avenida allí del barrio alto de Tococa y este y pasaron un montón de mojijangos y yo pasé con unos cuates ya después de como dos o tres años este pasé y volteé y lo vi y era él y estaba allí parado se te ocurrió saludar sí lo saludé y sí me lo conoció sí me lo conoció este pasamos allí el famoso barrio alto de la esquina de los tránsitos ahí está atorado este el señor ahí al volante pasó un montón de mojijangos pasó un montón de mojijangos y yo pasé con unos cuates y los saludé y me saludó pero estaba disfrutando el convite hasta eso que se veía que estaba disfrutando y esas son las dos ocasiones que yo pero él me conté sí sí recuerdo que me la habías platicado incluso en el programa el otro día hice algún comentario de esta historia que te contaron y la verdad que es asombroso porque aparte imagínense ustedes siempre que pasa esto y que nos cuentan hay que imaginarse en la vivencia que le pasa a la persona que lo ve o que le toca porque está solo yo me imagino que él sentía que en cualquier momento se le subía al trailer y la llevaba o se le atravesaba es un miedo si solo de escucharla te da miedo te imaginas el miedo yo tengo un bueno me sigue gente de Santillo y o sea son muchos traigueros que me siguen de Santillo o sea uno empezó pero cuando empieza el programa este traiguero comparte con todos los demás traigueros y a él le pide que que les ponga el corrido la canción de la muerta y el traiguero en donde a un traiguero se le aparece bueno le hace la parada ¿no? va a su camión le hace la parada a una señorita él se se para se orilla la sube y y ya cuando va a llegar al pueblo le pide que le abaje si entonces se fue que se o sea es pues es un corrido y me decía que es cierto que esto es verídico no si es verídico entonces y él me decía porque luego por mensajes ya fuera del aire me dice que nosotros vamos a tener muchísimas muchísimas historias muchísimas y y ojalá dice un día tenga la oportunidad dice yo paso seguido por y ojalá un día tenga la oportunidad de pasar a saludarlos y contarles una de tantas historias a nosotros como traileros que nos seguramente sería interesantísimo porque incluso yo le comentaba incluso me encantaría mucho un día un fin de semana irme en traile como piloto como traillero y todo eso vivir una experiencia con ellos sería sería muy bonito y me dijo el día que gustes dice estamos en un grupo de 50 traileros todos te escuchamos dice y todos vamos hacia Lázaro el día que gustes pues vaya que interesante dígate por qué porque por ejemplo si estás en ese lapso en ese trayecto o sea te pueden contar la historia de tantas experiencias que han tenido no es que todos los y no solo los traileros también los 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 que van en autobús es decir todos los que viajan de noche de manera frecuente o diaria tienen un montón de experiencias que contar sobre fantasmas y regresamos y regresamos el responsable de que estemos al aire que salgamos al aire el productor general Pedro Chávez estará Casandra estará José Luis Melgoza Melgoza estará el doctor Malaquía Cerrato Ramírez quien no lo recuerda el doctor Malaquía Cerrato Ramírez fuimos compañeros en todas las transmisiones de Monarcas Morelia la voz oficial la primera voz de los primeros tiempos estará también Gina estará Sena estará también Erika del programa Despierta Tu Poder y bueno y padre de contar y además el titular del programa de historias mitos y leyendas Freddy y toda la banda o sea estará también con nosotros el grupo Mamey estará la realeza de Witzel estará la ronda de Santa Cecilia estará Lorenzo Reina estará el maestro digo el doctor Manuel Ponce Olivos sexto aniversario de Radio Moriría así es de que no se lo pueden perder manteles largos manteles largos fiesta pues por lo menos la verdad es que la idea es reconocer a los compañeros que han acompañado a los servidores desde el principio porque yo lo comentaba desde un inicio compañeros que se fueron que no creyeron en el proyecto Radio Moriría y que bueno gracias a Dios gracias a Dios tú lo has visto en las estadísticas mi querido Yasser estamos posesionados en uno de los lugares privilegiados a través de las plataformas digitales estaba viendo una este de Pedro Popeye Chávez una publicación de un monitoreo que hizo en donde dice 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 a ver aquí está incluso ya por ahí lo compartimos en donde dice Pedro Popeye Chávez dice gracias a Radio por la confianza a un servidor una de las estaciones más escuchadas en la Unión Americana por su excelente programación incluso aquí nos da nos manda el link de una de las plataformas de Radio Moriría aquí está abriendo este y nos estamos escuchando o sea se está escuchando nada más usted le da a abrir y bueno nos escucha aquí estamos a través de todas las plataformas hay muchísimas estaciones de radio aquí y entre esa radio aquí está Radio Moriría entonces bueno es por el corte que estamos que lo tiene Popeye Chávez entonces de verdad no es algo tan sencillo es algo que que lo hemos hecho con un equipo de trabajo que se ha puesto la playera bien puesta como lo ha sido Yasser porque también yo quiero felicitarlo a Yasser un programa bueno nos ha faltado Freddy Freddy también de verdad su esposa que siempre lo ha acompañado entonces es un gran equipo bien compacto en donde ahí no hay jefes ahí no hay gerentes ahí no hay nada ahí todos somos iguales la responsabilidad es diferente es otra pero todos somos iguales yo siempre lo he dicho porque de momento oye jefe no, no, no aquí no hay jefes aquí somos todos iguales yo creo que este es parte también del éxito de Radio Moriría adelante mi querido Yasser pues ya vamos a puntualizar la parte final ya estamos llegando a la parte de cierre de nuestro programa como cada viernes se nos va rapidísimo quisiéramos más tiempo para seguir platicando pero yo ahorita este antes de darle a la palabra Omar para que si nos cuenta alguna historia breve y que todavía alcanzamos yo nada más quería comentar un poquito acerca de la historia que nos comentó de esta señora de blanco no sé si sea la misma porque hay muchas historias que tienen que no es la llorona que no es la dama de los tacones que aparte la dama de los tacones es de negro pero que la novia que también sale en San Pablo es un vestido de novia en este caso no es una novia es una dama de blanco la han visto ya les contaba la otra vez una historia que le pasó aquí en la plaza que lo fue llevando hasta al panteón de la conce hasta la orilla de la laguna y que incluso ya estaba dentro del agua este señor que la siguió y que era una calavera no sé si sea la misma señora de blanco pero si hay este fantasma de esta mujer de blanco estilizada con cabellera larga negra prácticamente lo que es una catrina este que da miedo imagínate encontrarla en la noche alta esbelta y hoy con los perros aquí que ladran te imaginas no irá pasando por ahí no pero pero me viene a la mente y por eso lo quiero comentar hace días me escribió la señora Berta Palmeño que nos sigue y a quien mando saludos este que está en Estados Unidos del barrio del embarcadero ella y me dijo fíjate que una historia muy breve un día íbamos en la madrugada como a las 5 y media al molino con mi esposo justo enfrente de donde viven los papás y donde vive Freddy aquí en el embarcarero había baldíos había más baldíos me habla de hace años dice íbamos al molino y vimos que del terreno sale una señora de blanco que va flotando y atraviesa y se mete a otro terreno se nos hizo así como que pues les dio miedo pero así lo dejaban pero dice que en otra ocasión un vecino que venía totalmente borracho también en la madrugada pasando por ahí que incluso ahí hay una piedra grande plana o hay piedras de ese terreno refiere ella que salió la mujer y que empezó a llamarlo a él y como él iba borracho lo empieza a seguir a esta mujer que la mujer iba caminando y se mete en otro terreno ahí enfrente seguramente ya está construido pero que el borracho o su vecino que ya iba muy ebrio empieza a seguir a la mujer porque ella caminando o flotando pero él no lo veía le empieza a decir sígueme y pues pues es estilizada como lo decimos pues es atractivo y más si estás alcoholizado estás pues más tentado a a ese tipo a ese tipo de llamadas este pues de una mujer femeninas o carnales o como les quieran llamar entonces que él empieza a seguir y ahí había una noria y empieza a ver que se mete a la noria la mujer y que lo llamaba y a él iba directo a la noria ya cuando en ese momento que siente el peligro o que se despierta o la misma el estado de sobrevivencia del cuerpo le advierte y le dice vas a a te va a matar te va a ahogar te está llevando una noria y es donde él reacciona que es un fantasma y que lo quiere seguramente ahogar y sale corriendo se le corta la borrachera y es una mujer de blanco y estamos hablando del embarcadero entonces en diferentes lugares del pueblo hay apariciones de esta mujer de blanco yo no sé si sea la misma pero pues pudiera ser o sea a final de cuentas hablamos de una mujer misteriosa si alguien más del auditorio tiene historias de esta mujer de blanco que no sea la llorona que no sea la novia y que sepan hasta el origen o algo pues compartanlo porque eso nos ayudaría a entender más este fenómeno que ocurre en Cuitseo y que a muchos les ha tocado ver al menos a una mujer de blanco no sabemos si es la misma si hay diferentes pero que a final de cuentas son fantasmas y que no del todo buenos porque aparentemente buscan causar un mal de alguna manera a quienes la ven algo alguna historia que para que quieras para cerrar o más pues más que nada complementar ese dato como tú lo mencionas esa de personalidad o qué sé yo ha habido varias personas que se les ha parecido yo la primera ocasión o las primeras ocasiones que escuché de esa famosa personaje que es de blanco lo escuché de unas personas adultas las cuales ellos decían le daban el nombre sabes que a fulano le pasó esto andando en plena borrachera él y su amigo este por la esquina del borracho que es la la esquina de la maestra Rita de sus papás de la maestra Rita ajá este ahí este empezaron a ver esa persona esa mujer de blanco efectivamente hizo que la siguieran ahí van las personas entonces uno logra como alcanzarla entonces en el momento que la alcanza traía como no es no es un velo ni un tocado simplemente traía así no sé algo de creo que una peineta algo así de su cabello negro porque ese es un ese es un como un dato muy negro 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 que lo tienen a sabache y dice la persona que le estaba relatando que en el momento que la alcanza así como a decir voltea y que te estoy hablando y que ya tengo como dos tres cuadras yéndote porque para eso ella iba rumbo al potrero a la salida del pueblo pues en esa famosa calle de derecho entonces rumbo a la mesa y a la puerta que le llaman dice que cuando uno de ellos ya la alcanza y que la jala así como que trató de jalarla pero que le jala una peineta y ella voltea ¿cuál es su sorpresa? que era un ser totalmente horrible escarnado una calavera era un dice la persona esta que estaba relatando que es una persona es un rostro me dijo él como de lagartijo como de calavera bueno la impresión que se llevó fue tremenda que su reacción de él fue correle y le dijo al compañero correle porque es el diablo fue su reacción de decirle correle porque es el diablo y los dos tomados y como pudieron correr llegaron me dijeron cuál poste era donde había una lámpara no recuerdo en el momento que llegaron allí donde estaba ese poste con la lámpara allí se desmayaron que le impresionó y llegan y se desmayan y muy similar a lo que contamos de esta persona un mensaje rápido a ver Tina no sé no sé qué apellido dice saludos amigos excelente programa el de hoy ya sé en la calle Miguel Hidalgo que va rumbo a la cantera también hay muchas historias de la mujer de blanco la llorona y un caballo con un carretón 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 de la muerte te las platiquen saludos órale gracias estamos cerquitita de hecho estamos a unos cuantos metros de la Miguel Hidalgo no pues ahorita que ajá y ahí te o sea cerca de donde viven los záfares ahí enfrente era una joya hace muchísimos años y se bueno de acuerdo toda la gente de ya mayor decían que ahí exactamente donde vive Angelito Álvarez aquí ajá ahí en la joya se atravesaba un perro negro ajá que no te dejaba pasar que hay de cierto quién sabe pero bueno ya nos lo está nos está comentando este ¿cómo se llama? Tina Tina entonces algo debe de haber si es que aparte ya lo conté en los primeros programas incluso en aquella ocasión estuvo José Luis este Hernández el sacristán a quien le mandamos saludos y que seguramente próximamente nos acompañará en algunos de los siguientes programas Don Lucho aquí en esta esquina yo les conté que cuando me contaron la historia de ese carretón de la muerte que baja de la cantera bueno se le ve por varias partes del pueblo pero la que a mí me contaron venía y pasó por aquí por la Miguel Hidalgo aquí por donde en la esquina de Don Chemita mascote y hace su recorrido y se detuvo acá como a la mitad en aquella ocasión a recoger uno de los cuerpos que falleció en esa ocasión entonces estamos en una zona pues muy cercana al templo oye Juan quiero hacer una pregunta perdón aquí donde bueno en un momento determinado fue en un depósito de cadáveres no se escucha que asuste en una ocasión aquí por fuera de aquí de la calle yo traía un carro y dice no no prendió no prendía entonces este pues ahí estoy con mi esposa en ese entusio todavía eran los novios y esta es la casa de su abuela de ella y obviamente nos saludamos ya me voy el tiempo de irme no arranca el carro el carrito del chavo el de tu papá ¿qué hora trae mi papá? yo traía ese carro pues no arranca y sale y ya dice pues no que ya te ibas y salió y yo pues no sé es que no tiene nada pues venía bien y todo simplemente pues ahí estamos era un día de semana santa era como un jueves santo algo así la noche de un jueves santo para bueno de tanto estarle buscando al carro entonces se me hizo un poquito noche y ahí estoy meneándole una cosa y otra y todo pues si venía bien y ahí estoy estamos y todo eso este en esa ocasión vimos una procesión que venía del calvario y nosotros empezamos a ver que venía la procesión del calvario lo que primero veíamos así a la distancia pues eran las velas unas lucecitas y dijimos ah caray esa procesión pues yo creo que ya se andan preparando me dice mi novia mi esposa me dice yo creo que ya se andan preparando para las procesiones y le digo yo a estas horas ¿qué hora será? pues así como que medianoche como que eran once y algo le digo no manches como que estas horas sí digo no en el momento de que ya llegan al templo dan la sensación que entran al templo pero ya no vimos o sea cuando se venían acercando como que todavía veías gente y sí veías las que traían sus veladoras y lo curioso es que algunas venían con las palmas y no sé qué pero en el momento de que de que iban a entrar al templo nos agachamos a seguirle meneando algo al carro todo eso ya no supimos si sí entraron al templo o qué sé yo pero eso se desvaneció eso se desvaneció creo que mi papá alcanzó a llegar porque dijo ese carro tiene maña yo ahorita voy y te digo que le venía esto creo que mi papá alcanzó a llegar y mi papá me comenta que que esas famosas procesiones y cosas así ya tienen años que se ven y cuando llegó la iluminación moderna del pueblo y que ya toda la la plaza se iluminó todo eso hay ocasiones que ya nomás se oye como el murmullo de que van rezando como el murmullo de que va una procesión ya nomás se escucha eso entonces este pues este eso fue lo único y también me dice mi papá que pues cuando llegaron a ver pestes viruelas enfermedades aquí en el pueblo en los en los contrafuestes del templo se alcanzó a morir mucha gente que no se no la llegaron a enterrar entonces que lo quisieron recargaron puros cuerpos y los y los enterraron tierra entonces acá por fuera tú veías como que los contrafuertes había un talud de tierra cuando empezaron a limpiar cuál era su sorpresa que eran puros cuerpos apilados de esas enfermedades gripes y todo eso que aconteció el pueblo entonces ustedes creen que todas esas almas no vayan si están penando todos los que murieron en la peste en la viruela negra esto va a ser como por ejemplo cuantos cuantos murieron también con lo de la pandemia y todo eso va a llegar 15 cuantos años que vayan a contar todo esto también pues bueno ya nos está pidiendo Pedro Popeye que cerremos porque si ya nos pasamos de la hora hubo ahí nada más rápidamente saludos de Lucía Morales saludos Lid Castro Arqui Milán Ángela y Gina Jaime dice también mi papá me contó del perro negro Tina dice que aún sale Baldo y Esmeralda ya me dio miedo ya me voy pero ya está en Estados Unidos Esmeralda saludos chata pero los que nos quedamos aquí con los fantasmas son los que nos dan miedo y este agradecer mi querido Omar de verdad agradecerte y de verdad este para toda la gente que a todas las mesas directivas que en un momento determinado quieran difundir en cualquier festividad bueno Radio Oro siempre va a estar para apoyarles de verdad y es un verdadero gusto el poder estar con ustedes muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes ojalá ojalá previo también podamos incluso por qué no bien telefónica en nuestro programa a cabina en previo a la fiesta por qué no este hacer un pequeño enlace para que también la gente porque lo sigue también muchísima gente perfecto si pues ya nada más para despedirnos agradecer nuevamente al auditorio que nos guió pedirles que nos compartan la publicación para que la gente que no pudo conectarse por alguna cuestión personal o de trabajo o cualquier otra circunstancia que haya sido el motivo por el que no nos pudieron seguir hoy y que quieren ver el programa pues lo puedan ver ayúdenos compartiendo nuevamente agradecerte Omar Milán fue un gusto y la verdad la pasamos muy bien contando historias y aparte hablando de la organización de la fiesta de Santa María Magdalena agradecer a los integrantes de la mesa que te acompañan como es Miguel Nelson Chacón que aparte Nelson es colaborador del programa de historias mitos y leyendas hoy no pudo contar historias porque pues si no no alcanzamos todos no alcanzamos nos vamos alternando pero nuevamente agradecerles desearles lo mejor para esta fiesta pedirle a la gente que guste cooperar que se acerquen a ellos que hay que ayudar a la organización de esta fiesta gracias también Freddy que estás atrás en audio y video Valdo Rivera desde luego como conductor a Pedro Popeye Chávez y Casandra Villegas en cabina que tengan una muy bonita noche que descansen un feliz fin de semana y Dios mediante nos seguiremos viendo en el siguiente en el siguiente programa hubo leyendas que no pudimos contarles por el tiempo limitado que hay quedan pendientes porque por ahí también les iba a contar porque jamás debes salir de casa una vez que estás acostado durmiendo ya lo comentaremos el siguiente viernes hay una razón de por qué nunca hay que salir cuando ya estás durmiendo Pedro Popeye Chávez me envió una información 454 gentes conectadas en este programa así es que impresionante el alcance casi 500 gentes muy bueno la verdad es que es muy bueno 698 reproducciones muy muy bueno muchísimas gracias buenas noches pues gracias buenas noches buenas noches a todos ha sido todo pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de historias mitos y leyendas y leyendas todos los viernes de 8 a 9.30 PM en Radio Oro Morelia ¡Gracias!